Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, sábado 7 de marzo del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Desde las 5 de la mañana del viernes se reportaron detonaciones de arma de fuego en el municipio de Río Grande, situación que alarmó a la ciudadanía. De acuerdo al informe proporcionado por la vocería en materia de seguridad, sujetos armados dispararon contra una vivienda en la colonia Álamos de la cabecera municipal, hecho del que se reportó un muerto. Al sitio acudió la Guardia Nacional, cuyos efectivos fueron agredidos por los pistoleros. De este segundo enfrentamiento, solo uno de los agresores resultó lesionado. Cabe mencionar que las clases fueron suspendidas en el municipio derivado del contexto de violencia. Desde las 6 de la mañana del viernes, alumnas y alumnos de las facultades de odontología, medicina, enfermería, nutrición, así como estudiantes de la preparatoria 1 y 2, cerraron los accesos al campus siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas, exigiendo justicia por el presunto acoso que viven dentro de la institución. Dicha manifestación surgió en días pasados en la unidad de odontología ubicada en el municipio de Guadalupe, donde alumnas manifestaron el acoso por parte de docentes. Únicamente mujeres policías que han sido previamente capacitadas participarán en el operativo de seguridad y acompañamiento a la marcha de colectivos feministas que tienen prevista para el próximo domingo 8 de marzo en el Centro Histórico de la Capital del Estado. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Ismael Camberos Hernández, señaló que elementos utilizarán el uniforme reglamentario y únicamente los aditamentos de protección personal previstos en el reglamento interno y quedará prohibido el uso de alguna arma de fuego. El transporte público urbano se encuentra ofreciendo un servicio de calidad al 80%, así lo aseguró Gabriel Morales Torres, subsecretario de Transporte Público en el Estado. El mal servicio al manejar por parte de los operadores es una de las quejas constantes que llegan a la subsecretaría por parte de los usuarios. Afirmó que al no respetar las llamadas de atención habrá sanciones como detener el camión por varios días, amonestaciones y retiro de la licencia a los operadores. Durante las dos sesiones ordinarias de la 63ª legislatura de esta semana, se presentaron dos iniciativas en el tenor de regularizar los servicios prestados dentro de los spas, centros cosméticos y de belleza del Estado de Zacatecas. Se proponen castigos dentro del Código Penal para el que labore, comercie, falsifique o adultere y suministre sustancias, productos químicos, comestibles, bebidas, medicamentos y productos cosméticos que puedan causar estragos a la salud. La pena propuesta es de tres meses a cinco años de prisión, además de una cuota de 10 a 100 cuotas máximas. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.